Solo algo, y la que escoge, es porque la quiere y la adoran también. Sabes bien que ha sido mi culpa, que muriera ese amor tan divino. Sabes bien que la polla fue tuya, no me vi y hacer esto conmigo. Sabes bien que ha sido mi culpa, que muriera ese amor tan divino. Sabes bien que ha sido mi culpa. Sabes bien que ha sido mi culpa. Sabes bien que ha sido mi culpa, que muriera ese amor tan divino. Sabes bien que ha sido mi culpa. Sabes bien que ha sido mi culpa no me vi y la adoran también. Sabes bien que ha sido mi culpa, que muriera esa mujer. Yo creía que tenía un médico, pero también tengo un cantante. Oye, oye, ya suelta a la mamá de eso conmigo. Bueno, yo creía que tenía un médico, pero que también tengo un cantante. ¡Bravo, bravo, bravo!